Hola, soy Javier Carballo, SCAU de Argentina. Quiero invitarlos a que se unan a la transmisión que vamos a realizar conjuntamente con Alberto Valderas de México, presentando la canción de su autoría, Yo Tengo Fe. Vamos a estar compartiendo un rato con canciones, también contando anécdotas de cómo hicimos esta producción en la distancia. Los espero. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alberto Valderas y soy de la Asociación de Scouts de México. Y junto con Javi Carballo te invito a que nos acompañes este próximo domingo 18 de abril en punto de las 10 de la mañana, tiempo de la Ciudad de México, 12 del día, tiempo de Buenos Aires. A que nos acompañes en esta transmisión que ya te mencionó Javi, donde vamos a cantar, vamos a recordar algunas anécdotas y te prometemos que vas a pasártela muy bien. Te invitamos y te esperamos a que nos acompañes. Hasta pronto. ¡Gracias!